Bienvenidos a este vídeo especial en la semana dedicada a VMIX. Hoy quiero ir directamente al grano y me gustaría presentarte algunas utilidades que pueden llegar a ser imprescindibles si quieres sacar aún más partido a VMIX. Esta semana es especial porque, por una parte, quiero invitarte al curso de VMIX, a conocerlo, a este curso de VMIX en tres fases, que te permitirá conocerlo desde cero o ir a conocer algunas funciones más específicas para mejorar el manejo. Y también quiero que conozcas algunas herramientas útiles para mejorar tus podcasts, tus streamings, en fin, tus programas de televisión. Pero además de todo esto, he creado una guía gratuita de VMIX que puedes descargar fácilmente en el link de la descripción y esa guía te ayudará en esos primeros pasos para conocer VMIX. Ahora vamos con la primera utilidad, una utilidad de código abierto. Se llama Restreamer y quizás alguna vez te ha pasado que has necesitado hacer un streaming y te has quedado sin opciones de hacer RTMP. Por ejemplo, si utilizas OBS, estás limitado a una. Si utilizas VMIX, pues hasta la versión 28 estabas limitado a tres. Ahora ya tienes cinco. Pero bueno, de todas maneras, te traigo una herramienta de código abierto, que eso siempre está bien. Es una aplicación gratuita. Creo que está genial. Es verdad que para utilizarla en Windows necesitas un Docker. Pero bueno, en general me parecía una aplicación bastante útil. Por ejemplo, si tienes una Raspberry. Y bueno, vamos a conocerla un poco y ver que funciona en la mayoría de plataformas. La aplicación es esta. Te voy a dejar el link en la descripción. Se llama Restreamer. Es de Data High. Y bueno, tiene diferentes configuraciones. Como vemos, no tiene licencia de coste. Y la puedes utilizar tanto en Raspberry, como con CUDA, como con Intel. Tienes aquí todos los manuales. Tienes cómo funciona. Tienes aquí un montón de información más. Que bueno, principalmente nos permite hacer multi-streaming a YouTube, a RTMP. Bueno, todo esto, donde quieras. O sea, que es de código abierto. Tiene un player. O sea, es genial. Tiene un montón de funciones. Y ahora vamos a ver un poco por dentro cómo es. Una vez instalas la aplicación, te vas a encontrar algo parecido a esto. Como vemos, vemos la tasa de bits. Vemos al frame rate que estamos transmitiendo. Vemos aquí algunas opciones. Vemos que podemos emitir en YouTube. Crear nuestro player. Bueno, es una aplicación que está genial. Me parece perfecta. Me parece una buena utilidad de código abierto. Así que bueno, te invito a descargarla ya que la aproveches. Vamos con otra utilidad. En este caso, una utilidad web que creo que está genial. Habitualmente, cuando vamos a un evento, a veces tenemos que hacer nuestro planning, dibujos. Hay gente que utiliza Canva, Photoshop. Bueno, se puede hacer de diferentes maneras. Pero han creado una aplicación especialmente pensada para sonido. Pero vamos a ver que nosotros la podemos adaptar perfectamente. La aplicación, te dejaré el enlace en la descripción. Se llama Rider Maker. Tiene una capa gratuita para crear varios escenarios. Pero bueno, siempre si te registras, pues evidentemente vas a tener más opciones. Como te digo, yo he creado este rápidamente y como vemos, pues podría ser un evento típico. Está muy pensada para sonido porque si venimos aquí arriba, pues tenemos un montón de baterías, guitarras de todas las clases. Está muy pensada para el Rider técnico en la parte de música. Tenemos vientos, tenemos un montón de cosas. Pero bueno, al final nosotros lo podemos adaptar porque, bueno, micros, pues podemos poner cualquiera de estos. Podemos poner que necesitamos un atril y si pinchamos aquí, vemos que aparecen pues todo lo necesario para el escenario, para las luces, para el mobiliario. Yo, por ejemplo, he puesto aquí tres practicables para poner las cámaras. He plantado un atril que iría en la parte izquierda del escenario. Tenemos los micros, los altavoces. Bueno, lo he hecho muy rápido, ¿no? No tenemos específicamente el equipo de Vmix, pero bueno, sí que podemos plantear dónde irá la mesa de mezclas. Podemos poner un portátil, ya sea con Resolume, con Vmix, pues eso simplemente escribiríamos aquí y ya está. Y como ves, tenemos un montón de utilidades. Yo, como cámaras, pues simplemente he puesto números y esto pues lo podemos modificar y podemos hacer el ancho que queramos. Creo que es una aplicación que está genial para después exportarlo en PDF. Y pues es una manera rápida de no tener que ir buscando nuestros iconos. Podemos poner también proyectores. Es que está súper, súper bien. Podemos ampliar, podemos disminuir. Creo que es una utilidad muy interesante y nos permite tener una imagen visual de lo que va a ser nuestro evento. Así que si te interesa, ahí lo tienes. Te dejo el link en la descripción. Antes de seguir con la siguiente utilidad, quiero enseñarte una cosa y es mi curso de Vmix en tres fases. Es un curso donde mi objetivo es ayudarte a que aprendas Vmix de la mejor manera. Vmix seguramente ya sabes que es un software perfecto para hacer streaming, grabar, hacer webinar, podcast, bueno, emisiones deportivas que tengan repeticiones. A mí me gusta denominarlo como la navaja suiza en la creación del mundo audiovisual y lo están utilizando desde pequeños streamers para hacer sus streaming o grandes televisiones. De hecho, conocerlo bien es una habilidad que se está valorando mucho hoy en día en el sector audiovisual y por eso he creado este curso, para ayudarte a que conozcas mejor todas las herramientas que tiene Vmix y que seas capaz de utilizarlas en cualquier producción de televisión. Si quieres saber más sobre este curso, ahora por lanzamiento tiene un precio especial y puedes acceder a él en el link de la descripción y solo hasta el lunes voy a mantener esa oferta con ese precio. Bueno, después el precio subirá evidentemente y si quieres acceder a la formación, ahora es un buen momento para hacerlo. Simplemente comienza a dominar Vmix ahora yendo al link de la descripción. Ahora vamos con la siguiente utilidad y se llama Moblin. Es una aplicación para el teléfono móvil, especialmente para los teléfonos Android y nos permite hacer streaming en directo, está pensada para hacer streaming IRL y permite utilizarse con varias plataformas. Está pensada principalmente para Twitch, pero bueno, la puedes utilizar con la que quieras y tiene características muy interesantes, entre ellas chat integrado para interactuar con tus espectadores en tiempo real. Esta aplicación es compatible con varios protocolos, entre ellos RTMP, que es básico y permite transmisión en alta calidad, en codificación en H.265. Bueno, trata de ofrecer una muy buena calidad de vídeo. La aplicación es esta, como te digo, esta es para Android y bueno, aquí tienes algún rating y todos son de 5 estrellas, bastante recientes. Además que, bueno, lo tienes aquí, la dispones para iPad, para iPhone, también para el Apple Watch, o sea, súper interesante. Y bueno, tienes incluso aquí el GitHub y tienes un poco más de información. Te voy a dejar el enlace en la descripción, pero si lo tuyo es hacer vídeo en directo utilizando el teléfono móvil, esta aplicación puede ser magnífica porque, como ves, pues tiene un montón de integraciones de chat con YouTube, con Kik, con Twitch. Bueno, una aplicación súper interesante. Vamos con otra utilidad que debería estar perfectamente en el curso, pero te la voy a mostrar aquí. Y se llama Social Stream Ninja. Esta aplicación es de código abierto también, la tenemos para Windows, la podemos crear como extensión para Mac, bueno, lo que queramos, ¿no? Si utilizamos Vmix, pues a nosotros nos interesa más para Windows. Y lo que hace es algo así como hace la herramienta de Vmix Social. Nos permite integrar comentarios dentro de nuestra producción. Lo bueno que tiene esta herramienta es que está pensada para varias plataformas. Vmix se ha quedado un poco con solo la opción de poder utilizar YouTube y esta aplicación, como se utiliza mucho para streamers y todo eso, pues puedes integrar varias plataformas y está mucho más actualizada. Si quieres saber más sobre ella y su funcionamiento, te dejo el link en la descripción para que puedas investigar un poquito más. Pero bueno, es una opción como alternativa a Vmix Social y seguramente puedas actualizarla más y funcionará mejor con plataformas que Vmix Social actualmente no permite. Ahora vamos con otra utilidad que se llama NetSpot y es una herramienta que está diseñada para analizar y optimizar redes Wi-Fi. Está disponible tanto en PC como en aplicación móvil, así que tienes varias opciones y lo que conseguimos con ella es evaluar la calidad de nuestra retina alámbrica. ¿Para qué puede ser esto útil en Vmix? Por ejemplo, imagina que tienes un bolo en el exterior y tienes cámaras conectadas por Wi-Fi o tienes cámaras que envían a través de Wi-Fi la señal SRT, pues con esta aplicación puedes analizar la cobertura y qué tal es el rendimiento. Su uso principal es hacer un mapeo de la red Wi-Fi que estás utilizando y puedes hacer mediciones en varios puntos para identificar si tienes zonas de señal débil, de zonas oscuras o bueno, puedes diagnosticar si vas a tener algún problema o interferencias en esa zona. Vamos a ver un poco la aplicación, simplemente aquí tenemos la landing donde puedes descargarla, simplemente descargas una versión gratuita, evidentemente la versión de pago tiene más opciones. Una vez instalamos este software, la parte gratuita nos deja ver todas las redes que tenemos a nuestro alrededor y podemos ver un montón de cosas, podemos ver el canal, podemos ver la frecuencia que está transmitiendo, por ejemplo, para saber si estamos emitiendo con nuestros micros inalámbricos, si esto nos puede interferir, la banda de trabajo, el nivel de señal, el número máximo de promedios y bueno, va actualizando, ¿no? Vemos que tenemos algunas redes pues que es difícil conectarnos a ellas, pero tenemos algunas redes de buena calidad que nos servirían para utilizar en nuestra producción. También tenemos una parte donde podemos acceder a un mapa de nivel de señal, como vemos aquí tenemos un mapa caliente donde nos indica qué zonas son mejores y qué zonas tienen mejor cobertura. Como ves, te da un montón de información detallada para aplicarlo a nuestras producciones, por ejemplo, imagina que tienes una cámara autónoma que está transmitiendo a través de SRT y se mueve por una determinada zona, pues así te resulta mucho más fácil analizar si existen puntos muertos o deberías, por ejemplo, cambiar de frecuencia, bueno, todo este tipo de cosas. Como ves, todas estas aplicaciones que te he presentado son gratuitas o tienen versión gratuita y creo que pueden ser muy interesantes para utilizarlas en tus producciones con VMIX. Ahora simplemente recordarte que tienes el curso de VMIX en tres fases, que está diseñado para todo tipo de usuarios que quieran mejorar sus producciones con VMIX. Si estás empezando, el curso te lleva de la mano por cada una de estas tres fases y dentro de cada fase, en cada etapa. Si ya tienes experiencia, puedes saltar a algunos capítulos en concreto para tratar de mejorar la configuración o aprender nuevas opciones que no conocías de VMIX sin tener que estar buscando tutoriales que quizás al final estos tutoriales no resuelven tu duda o gastas un montón de tiempo. Lo he pensado como una guía, como una biblia que si tienes un problema puedas ir a ella y tratar de resolverlo rápidamente. VMIX evidentemente sigue evolucionando, lo hace año a año. En la versión 28 han sacado un montón de mejoras interesantes. Así que el curso lo he pensado como un curso vivo, que ya se actualice conforme aparezcan nuevas herramientas para que siempre estés al día. Así que si quieres aprender a dominar VMIX y quieres sacarle el máximo partido, tienes el link de la descripción donde puedes acceder al curso. Si aprovechas ahora en esta semana especial, tienes un precio muy interesante. Lo tienes hasta el próximo lunes. Así que ahora solo me queda despedirme esperando que hayas aprendido algo y que estas aplicaciones te puedan ser útiles en tus futuras producciones. Nada más, dame un gel en nos vemos en próximos vídeos.